Sigue en estado delicado el mecánico de motocicletas Nino Alegría, que fue herido de bala en un hecho ocurrido hace dos semanas en el parque Los Maitires de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Alegría se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad. Se recuerda que el hecho ocurrió a raíz de un supuesto malentendido entre Alegría y el nombrado Densi López, quien emprendió la huida de inmediato cometió el hecho, pero luego se entregó vía el empresario Eufemio Vargas. Nino recibió en esa ocasión dos impactos de bala, por la cual fue sometido a un proceso quirúrgico. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco